Sabor Gourmet Se viene hasta el Castillo de Santa Catalina Para citarse con dos genios de la comunicación audiovisual Protagonistas ineludibles del gran éxito en la difusión del Carnaval de Cádiz Y su concurso oficial de agrupaciones carnavalescas Primero por Andalucía y después por todo el mundo Han aceptado el reto de elaborar un plato para Sabor Gourmet Aquí en el Castillo de Santa Catalina Donde han estado grabando la 25ª edición ya del Tanguy Hoy en Sabor Gourmet, Roberto Barragán y Manolo Casal ¿Y no le va a encargar de la sal de la maíz? Efectivamente ¿Y esto que es de conino lo repartimos? Querido Manolo, querido Modesto ¿Qué te gusta un lío? ¿Qué te gusta un lío? Eso fue lo que me dijo el señor Modesto Barragán Cuando yo les propuse este reto Muchas gracias antes de nada De Sabor Gourmet y Onda Cádiz Televisión Estos dos titanes de la comunicación audiovisual Y creo que protagonistas inherentes a la gran difusión que tiene el Carnaval de Cádiz Yo creo que ya en todo el mundo Gracias a Canal Sur que lleva ya más de 30 años retransmitiendo el concurso Lío, a ti sí que te gustó el lío, pero de verdad Porque tú sabes lo bien que cocinamos nosotros Y os he puesto una cosa sencilla Nosotros somos más de comer Estamos discutiendo un poquito el nombre que le vamos a poner a este plato Esto es una cosa muy gaditana, porque estamos hablando de una piriñaca Tomate de conil, pimiento, cebolla, sal de la isla, conserva, de barbates, caballa, caballa Aceite de la sierra, vinagre de Jerez, eso es muy importante Y todo eso lo vamos a pagar con la cartera de Ubrique Porque eso es muy importante, la cartera de Ubrique que nunca falte Porque depende del grosor de la cartera, el menú es o no es Bueno, entonces le vamos a llamar periñaca caletera al Tangay Me gusta, me gusta No es muy largo, porque a mí en los menús, cuando los nombres son muy largos Ya sabes tú que la factura también va a ser larga Hay que tener cuidado A lo justo Oye, pues nada, vamos a hacer esta periñaca Homenaje y honor a nuestra provincia Y como no, también a nuestros invitados Y que habéis estado grabando nada, aquí hasta hace muy poquito Una nueva edición, una nueva entrega del Tangay No sé cuántas van ya, desde cuándo estáis con el Tangay Mira, por culpa de la pandemia, el año pasado que cumplíamos 25 años Un cuarto de siglo del Tangay, que nació en el año 1996 No pudimos celebrarlo porque no hubo carnaval, estábamos todos confinados Y entonces este año, que es el 26, digamos cronológicamente Es cuando cumplimos 25 ediciones realmente del programa En nuestro programa también queremos conocer cada día Qué es lo que significan palabras y términos muy de la tierra Tan de la tierra como los bloques del campo del sur Hoy comenzamos preguntándole a los gaditanos Qué es lo que significa la palabra Tangay Entonces, hemos estado, este fin de semana pasado Aquí, en el Castillo de Santa Catalina Han pasado un total de 26 grupos Nos hubiera gustado tener una visión todavía más amplia Porque Cádiz tiene este defecto, esta virtud Lo que mejor sabe hacer es cantar Y aunque se ha retrasado el concurso y el carnaval A primavera y a verano Pues nosotros lo que hemos buscado es En el repertorio infinito, el repertorio clásico De todas las agrupaciones de Cádiz Verlos cantar lo suyo, sus letras antiguas Que es de donde están tirando ahora Para disfrutar de las fechas tradicionales del carnaval Este fin de semana Lo que sí te digo es que parece que no nos hemos ido de aquí Porque nos has traído al mismo sitio En el que hemos estado grabando tres días seguidos Y parece que estamos grabando coplas aquí En todo caso el sitio es maravilloso Así que muchas gracias No solo por la invitación También por la elección del menú Que es de ellos, no es nuestro las cosas como son Y por la ubicación, nos encanta Hay mucha historia aquí Estupendo Bueno, a nosotros en Sabor Gourmet Nos gusta también invitar a la audiencia A que elabore lo que invitados e invitadas En este caso Manolo Casal, Modesto Barragán Bueno, proponen elaborar Así que lo primero es Volvemos a repetir rápidamente los ingredientes Y el nombre del plato Para verlo en un cartel Ingredientes Sí Tomate Tomate Pimiento Cebolla Sal Imprescindible de las caballas Eso es Que se pueda hacer en la priñaca O sea, que no es época de caballa Se puede hacer en cualquier momento del año Las conservas Hay que defender la industria de las conservas Manolo Varos y esa comparsa de Barbate Efectivamente Pero es tan importante los ingredientes como la cercanía Eso también es fundamental Digamos que esto viene de la zona de Conil Conil La cuna de Pacoalba Isla de San Fernando La bahía que le ha traído Manolo Jerez de las fronteras Yo también muero por Jerez Grumete gaditano En vinagre Grumete gaditano Saludos a mis amigos los romeros Y a don Antonio Bustos Claro que sí La caballa de nuestros amigos varos de Barbate El aceite de la Sierra de Cádiz Que es etenil Hay mucho aceite magnífico en la Sierra de Cádiz Y la piedra La piedra de cualquier sitio Pues una piedra fenicia Los quince en la piedra En este caso es la piedra en los quince Bueno El nombre El nombre Caballa con priñaca altangay Caballa con priñaca altangay Lo vemos en este cartel Gran poca vergüenza Tremendo Yo siempre Siempre que veo Un programa de estos Veo que los cocineros O los invitados Están haciendo algo Tú coger tomate O palla Yo el pimiento Voy a empezar Voy a empezar a cortar tomate Es la primera vez Que me importa un pimiento La primera vez Manolo Modesto Ya os habéis dividido el trabajo De una manera extraordinaria Trabajáis en equipo ¿Desde cuándo? Porque yo creo que hasta incluso Entrasteis en Canal Sur De la mano del carnaval Y todos lo tenéis igual De afilado De bien de afilado Qué maravilla Cómo cortas estos Mira Modesto y yo Nos conocíamos De años antes Por la relación Que él tenía Con 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 Pippi Gago Una periodista Que trabajó con él En Radio Ubrique Sí Y yo que trabajaba entonces En la cadena SER Del Puerto de Santa María Después de haber pasado Por Radio Cádiz Varios años Y ¿Sabes dónde? Dónde cruzamos De verdad La primera conversación Seria Después de habernos visto Muchas veces Pero hola Qué tal Y la primera conversación Seria fue En la cola De las oposiciones De Canal Sur Sí, sí Eso es muy curioso ¿Sabes por qué? Hay una gran anécdota Sí Porque yo iba En la B de Barragán Y él iba detrás En la C de Casal Entonces Era ese lío Y ahí nos conocimos Ahí nos conocimos O sea Eran caminos Que tenían que cruzarse De alguna manera En las oposiciones A Canal Sur Por vuestro apellido Por la inicial Sí Coincidís Y Tú sabes lo que pasó Cuéntale la anécdota Porque es buenísima Sí, sí Ahí es donde empezó todo En esa anécdota Empezó todo A él lo meten En una cabina A mí me meten En otra Y nos dicen Que tenemos Bueno La tercera prueba La definitiva Era La retransmisión Durante cinco minutos De Un vídeo Había un vídeo Con la visita de los reyes El vídeo Y teníamos que relatar Lo que ponía Lo que salía Una narración De unas imágenes Y nos dieron a elegir La visita de los reyes Ahora de méritos A las obras de la Expo Figúrate se hace tiempo ya de eso Un Betis, Sevilla Y los carnavales de Cádiz ¿Qué cogimos nosotros? Claro Este en su cabina Y yo en la mía Cogimos los carnavales de Cádiz Te daban un pequeño guioncillo Y el guion decía Chirigota de Cádiz Tú no ten cuidadito Con los transmalles Autor Francisco Abeijón Ramos Carapalo Y después decía Chirigota de Cádiz Los dioses del Olimpo Eso ponía Y entonces Cuando yo veo aquello Le digo al monitor Mire usted Esto no es una chirigota Bravo Esto es una chirigota Porque esto si lo han puesto aquí Digo no Lo que usted me diga Pero esto no es Aquí lo que nos importa Es ver lo que ustedes tienen Que la capacidad de relato Que sea una chirigota Es lo mismo Total Que yo salgo para afuera Y este que iba detrás de la cola Y digo Escúchame Tengo cuidado Que ahí hay una pega Yo no sé Si es un fallo de ellos O que nos quieren hacer caer en el fallo Y así fue ¿Verdad o no? Curioso ¿Y era una trampa? Cuando me ponen el vídeo Cuando me ponen el vídeo Sale Simago Y los dioses del Olimpo Antonio Cantos Caracol En ese momento De dioses del Olimpo De Quiñones Y digo yo Oiga Yo ya he avisado Digo Oiga Esto es una comparsa Esto no es una chirigota Y además esta gente No son Neptuno Ni nada Esta gente son dioses del Olimpo Ahí empezó el lío Ahí empezó todo Empezando a profundizar y chirigotas Con comparsa Y ya empiezan los follones Ahí empieza Ahí empieza Bueno Le puedo echar ya el vino Que le he hecho Lo que vosotros Primero la sal Primero la sal O el vino Yo creo que la sal Es lo último Es lo último Es la sal Digo que estáis elaborando Pero no estáis contando nada No queréis que os pillen el secreto ¿No? La audiencia Hombre es que el secreto no se cuenta Los de la cabajola No cuentan el secreto Por nosotros tampoco El secreto de la priña Es muy importante Cortar el tomate con amor Yo creo que primero El tomate cortado agresivamente Sangra en exceso Sí, sí Con alegría moderada Que diría nuestro amigo José Guerrero Un poquito de aceite Aquí que hay más caballas A ver Vamos a romper el mito ese Que dice Yo no sé ni abrir una lata Vamos a demostrar Que aquí Estas son fáciles Las difíciles eran Las otras sí que eran difíciles de abrir Estas fáciles de abrir Hombre Ten cuidado Ahí, ahí, ahí Se demuestra que Modesto Barrancho Sabe abrir una lata Las fáciles de ahora Sí Bueno La botica La recuerda en verdad La comparsa finalista Del Carnaval de Cádiz De este año Porque en la próxima edición Se llamarán El cielo de calle Mueve, mueve, mueve Le hemos echado aceite Ahora le vamos a echar No, pero esto Esto no puede ir así, hombre Por favor Esto no puede ir así, hombre Pero no ha dicho Enrique Que lo importante es lo que hablemos No lo que cocinemos Lo importante es participar Y es un programa de cocina Lo importante es participar ¿Qué va a decir la gente? ¿Está entrozan a hacer ni huevos fritos? El final es lo último No lo sé Lo que digáis los cocineros Vosotros sois los que mandáis Oye Pero aquí hacían falta algo Para trinchar esto Tenemos por ahí Una cucharita Por si la necesitan Una cucharita Aquí lo que hay es Mucha poca vergüenza Querido pregonero Mucha poca vergüenza Efectivamente Pregoneros de Es verdad Aquí estamos Tres pregoneros del puerto Sí, señor Sí, señor Como toda Andalucía Ellos vivieron también Con máximo interés La lucha de nuestra tierra Por conquistar Esas libertades Y el autor de esa comparsa Decidió escribir un paso doble Al joven malagueño José Manuel García Caparrós Yo creo que si empezáramos A sumar pregones Íbamos a tener que hacer Como mínimo una antología Pero en Pujerra es verdad Que en fin Se demostró Que es un pueblo de la serranía De Ronda Se demostraba ya El gran poder mediático Y de difusión Que tenía el carnaval Porque es que tú eras ahí Un visitante Que además En fin Tuviste que aprender a Dominar el paso doble No de carnaval Ya veo que te has documentado Porque eso no está en Youtube Te han documentado Te han documentado La verdad que le hemos pasado Muy bien A donde Hemos ido a muchos sitios Hemos recorrido Toda Andalucía Y siempre la gente Nos ha recibido con cariño Cuando no ha sido Por acontecimientos festivos En general Ha sido por el carnaval En particular Por transmisiones Por uvas Cuando hemos hecho uvas En fin Lo hemos pasado en grande Y siempre la gente Nos recibe con cariño Por eso cuando nos dicen Oye molestan Los carboneros Después de aquel lío De las campanadas Y este año la gente Está entregada ¿Eh Manolo? Otro pedido Otro pedido Otro más Sí dígame Hombre ¿Cómo? No me diga eso Hombre No me diga eso De verdad No hay más gente En la casa Hombre Si no hay más remedio Hicimos una gira Y todo Como los Ronnie Stones Vestidos de carboneros Muchas veces Es bueno reconocer Cualquiera se puede equivocar Es bueno reconocer El error Bueno Y de esa difusión Por toda Andalucía Que habéis sido Yo creo que parte inherente Del éxito Además de la cadena andaluza De Canal Sur Ah por ejemplo Esta se va a quedar aquí Porque yo creo que con esta Es suficiente La vamos a dejar Yo la migaría un poquito La vamos a dejar De bodegón Para la presentación Que es muy importante Esto no se come ¿Verdad? El rabo del pimiento Siempre se queda afuera No sé por qué La gran difusión Que tuvo primero En Andalucía El carnaval A por ejemplo Un gran momento Que creo que habéis vivido En el Liceo de Barcelona Eso es histórico A través de la FECAS De Barcelona La Federación de Entidades Culturales Andaluzas En Cataluña Ellos se interesaron Por el carnaval de Cádiz Viendo Viendo la cantidad De aficionados Que había Viendo las retransmisiones De Canal Sur Fundamentalmente la final Allí en Cataluña Que se veía Canal Sur Vía satélite Bueno Se pusieron en contacto Con nosotros Y nosotros dijimos Hombre El carnaval El carnaval Donde debería entrar Es un gran teatro De Barcelona Y en una reunión Con ellos Survió el tema Del Liceo Creo que uno De nosotros dijo ¿Y el Liceo Que pasa? Y ellos dijeron El Liceo Parecía increíble Parecía increíble ¿No? Ya había visto En el Liceo Que vi en el Liceo Con radio teletaxi Había visto Echoes del Rocío En el Liceo de Barcelona Quedé muerto Después Había visto Un recital de flamenco Con un Con un Miguel Poveda Muy joven Estuvo Pansequito Manuela Carrasco No te le voy a montar Que después no salgan La edad Y empiezan a decir Eso lo había visto Yo en el Liceo Y en el Liceo Estaba todo el mundo En silencio Viendo el flamenco Y yo decía Que el carnaval Entra Entonces De alguna manera Les convencimos De si había posibilidad De tocar el tema Del Liceo Y ellos se reunieron Con el Ayuntamiento De Barcelona Y con el patonato Del Liceo Y les hablaron Del carnaval Le hicimos Una documentación Como para nombrar El carnaval patrimonio De la humanidad Y los convencieron Y los convencieron Los convencieron Nos llamaron y nos dijeron Tenemos el Liceo Para tal fecha Entonces Claro Lo gordo era decir Bueno y quien va a abrir el Liceo Quien va a abrir el Liceo Antonio Martín Se estaba despidiendo Y ellos mismos Y ellos mismos nos dijeron Vamos a ver La gente relevante La gente imprescindible El santo y seña Del carnaval Ahora mismo Y empezamos Por Antonio Martín A mi no se me olvida Nunca en la vida Por supuesto Empezamos a presentar Por el patio de butacas No subimos al principio A nos gusta Siempre dar la nota Pero no se me olvidará En mi vida Cuando se abrió el telón Y el público Imagínate Andaluces O descendientes de andaluces Las miles de personas Que ahí había Nos vieron Con el esmoque Y la gente se ponía a llorar A llorar solo Con vernos a nosotros Porque Esa es una de las Locaciones más largas Que hemos recibido Estuvimos como Tres minutos Esperando que nos dejaran hablar ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Cádiz! ¡Viva! ¡Vizca Cataluña! ¡Viva! ¡Buenas tardes a Barcelona! No nosotros Quiero decir Lo que representábamos En ese momento Resentábamos a su Andalucía Exacto A 30 años Al carnaval de sus padres Al carnaval que ellos Han mamado desde pequeños A mí me impresionó Mucho también Llegar Y tener un camelino propio Que ponía Manel Casals Casals con ese Casals No vengo de Cataluña Vengo de Galicia Casals Casa de Campos De una aldea de Pontevedra Son mi Ancestros Pero claro Me hacía tanta ilusión Que le mandé a todo el mundo Le hice una foto a Manel Casals Y se lo mandé a todo el mundo Bien Modesto A ti te pusieron también No a mí no me pusieron Me pusieron bien el nombre En este caso sí A mí me han dicho de todo Me han dicho Bonifacio Rosendo Inocencio No sé por qué Y después nos confunden mucho Muchas veces Modesto Casals Manolo Barragán Yo lo acepto todo Modesto Casals Manolo Barragán Yo lo acepto todo A todo el mundo A nosotros Esto es una cosa increíble La gente muchas veces cree que tenemos Incluso alguna relación íntima Más allá de las tablas del Falla Sí Alguna gente Oye el amor es libre De hecho estáis enamorados los dos Profesionalmente Toda la vida Toda la vida Un cuchillo largo No sé si pasa de semifinales Se acercó un muchacho Que no paraba de mirarme en la barra Y no paraba de mirarme Estábamos separados Manolo estaba con una junta Y yo con otra Y se me acercan Y se me dicen Modesto te puedo hacer una pregunta Si no es indiscreta Sí hombre no te preocupes Ya es con tantas copas En los Alpes Policía Policía Tú pregunta Y dice Manolo y tú Es que Tengo ahí unos amigos Que nos hemos hecho una apuesta Porque es que Es que yo creo que Y le hago ese video Es que es muy evidente Pero nosotros lo llamamos Yo lo sabía Yo lo sabía Bueno oye Que esto ya lo que queda Es el emplate Y el toque final De la isla Que es esa sana Así que Manolo si te parece Vamos a Traer un Un recipiente Para que quede un emplate bonito En tanto Que seguimos aquí En Sabor Gourmet Con Modesto Barragán Y Manolo Casale No se confundan Que el orden de los factores No altera el producto Es por claro Bueno pues seguimos aquí En Sabor Gourmet Nos queda el emplate De esta piriñaca caletera Así que Manolo Modesto cuando digáis Ah y el toque de la isla De la sal El toque de la sal Que la voy a hacer yo después El pare Déjame a mí poner Lo primero El pare No sé por qué le sale Porque es más de Sanlúcar Sí Pero es que yo Soy muy zanluqueño Por cierto Saludos a la familia De nuestro amigo Manolo Gallego Efectivamente Son los carnavaleros De Sanlúcar De Barramela Claro que sí Oye hablamos de Me encanta Emilio Gutiérrez Cruz Libby Sí Porque nos encanta Yo creo que es una admiración Persona es único Un mito Admiración común Que siempre dice Este carnaval Va a haber trifulca Trifulca va a haber Qué trifulca no habréis vivido vosotros En los pasillos del Falla Incluso agarradas Por la pechera Manolo Sí Sí Yo unas cuantas Yo unas cuantas Valéis más por lo que calláis Que por lo que contáis Bueno ya contaremos Nuestras memorias en breve Algo vamos a publicar Pero hemos visto muchas cosas Porque hemos tenido La buena suerte De vivir de cerca Todo lo que nos apasiona Del carnaval Pero también la mala suerte De verlo precisamente Tan cerca Porque al verlo Tan cerca Pues le ves los defectos Le ves las arrugas Le ves los granos Las pecas Y eso no está Y eso a veces Hace que uno sufra mucho Y encima nos ha tocado En distintos periodos De nuestra vida profesional Dirigir emisoras Y comandar muchos momentos Claves En las transmisiones Y eso ha hecho Que suframos más todavía Pero bueno Al final de la balanza Yo creo que pesa lo positivo Nos sigue gustando muchísimo Claro Pero incluso ya No hablo de En fin De lo que cubre Canal Sur De lo que no Que si a este le da más tiempo Sino incluso Que os hacen partícipe Porque nos pasa también A nosotros En Onda Cadiz Televisión Nos hacen partícipe De lo que no somos No tenemos nada que ver Con el jurado Pero a mí me han llegado A mí me han llegado a decir En un pasillo del falla Tú has sido Tú has sido Por culpa tuya Me han dejado fuera Y yo decía ¿Pero quién? ¿Por qué? Me decías Porque te ha escuchado el jurado Y yo digo Pero si el jurado No ve la televisión Eso es imposible A mí no me ha podido Escuchar el jurado No porque tú has dicho Esto de este Y ha puesto más énfasis A mí no me ha puesto Tanto énfasis ¿Sabes? Pero pasarás mil años Y no convencerás a la gente De que la tele No tiene nada que ver Pero es la pasión Es la pasión que hay ahí De forma humana Maravillosa pasión No sé si pensáis igual Sobre este fenómeno De la televisión Al ser las caras Y eso te pasará a ti Al ser las caras Eres el responsable de todo El que abre la puerta Y el que cierra el teatro Tú eres todo Porque tú das la cara Pero en el proceso De un medio de comunicación Como la tele Que por ejemplo El equipo de Canal Sur Que viene aquí Nunca es menor De 30 personas Hay tantos imponderables Pueden pasar tantas cosas De producción Del área técnica El de los rótulos Si se equivoca El de los rótulos En un rótulo La culpa es tuya Manolo y Modesto Si en vez de coger Si en vez de coger A la Octavilla que sube A la Octavilla que sube Coge a otro Eres tú El cámara ¿Entendés? Y eso es una cruz Pero bueno Es que pasa lo mismo Con las retransmisiones De la Semana Santa Pasa lo mismo Con las retransmisiones Del Rocío Con cualquier acontecimiento Que tenga que ver Con la pasión De la gente de Andalucía Pues los sentimientos Están a flor de pie Y eso es lógico En todo caso Tengo que decir Que lo que nunca nos ha pasado Es lo que le pasó A algún que otro locutor De esos antiguos De los que mamamos En el mundo del carnaval Hemos tenido muchos conflictos Porque es lógico En un escenario De tanta pasión Pero al final La sangre nunca llega al río Y tenemos grandísimas amistades En el mundo del carnaval Con autores e intérpretes Con los que nos llevamos Magníficamente Y los admiramos Por eso estamos aquí Porque los admiramos Porque nos gusta lo que haces Todo se templa después En la calle ¿Verdad? Cuando acaba la final Y se conoce el palmarés Todo como que se relaja ¿No? Es una cosa Nosotros hemos sido Y somos unos grandes hartibles Que sufren Los compañeros en Sevilla También los directivos en Sevilla Y la familia ¿Sabes? Porque nosotros lo que queremos Es dar lo máximo Y lo mejor posible Del carnaval de Cádiz Que nos apasiona Que nos gusta Y precisamente por eso Todo lo que ofrecemos Nos parece justificado Pero después Cuando llegamos a Sevilla Tenemos que meter eso Dentro de una programación Amplísima Claro Y que no es solo Cádiz Claro No es solo Cádiz Son más tradiciones Mira, este año Está pasando una cosa curiosa Y es que Cádiz de alguna manera En la programación De la televisión regional Ha perdido la posición Al quedarse sin concurso ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que hemos transmitido La final de Huelva Que vamos a transmitir Málaga Que hemos transmitido Córdoba Seguramente Y si nos ponemos de acuerdo Con vosotros Estaremos en junio Pero en febrero Canal Sur No puede estar sin carnaval Porque ha acostumbrado A la gente Al carnaval de Cádiz El carnaval de Cádiz Se quita Se aplaza Se retrasa Y al final Esa posición Al menos coyunturalmente La han adoptado otra gente Porque la clave regional Es que es tiempo de carnaval El sentimiento está ahí El sentimiento carnaval Es como Bueno, estamos viendo Esa periñaca Que le falta nada más Que la sal de la isla De San Fernando La sal de la bahía Gran presentación Por cierto Gran presentación El oficio está ahí Claro La has emplatado bien En diagonal Que nos perdone La gente del faro A los que tantas Buenas noches de caldito Tenemos que agradecer Esas cosas ya tampoco Las tenemos Se han perdido tantas cosas Se ha perdido O no se ha perdido Pero es verdad Que se ha transformado Un carnaval Que era eminentemente sonoro Al audiovisual Y eso lo estamos viviendo Bueno Vivimos en Onda Cádiz Y vosotros que fuisteis Los primeros Digamos que abriste Después de Televisión Española Tengo que decirlo Pero es verdad Que ampliasteis Esa Ese estilo Ese formato audiovisual Y las agrupaciones Ya no en vano Para este año Tienen en el jurado Bueno Que convencerles De lo que es La impresión general O sea Eso puntúa Eso no había pasado nunca Nunca hubiéramos imaginado Que íbamos a llegar a eso Pero ha cambiado tanto El carnaval A cuenta de lo audiovisual No solo en Cádiz No solo en Cádiz Porque Todos sabemos Pero no solo el carnaval Ha cambiado el mundo El mundo Ha cambiado el mundo Pero en el carnaval Una fiesta tan local Tan singular ¿Cuántos pueblos de Andalucía Ciudad de Andalucía Tenían carnaval propio Con sus murgas Con su propia idiosincracia Antes de la guerra Y desaparece Cádiz mantiene esa esencia Y cuando llega a la tele En los 80 Hace que en Andalucía Lo que hoy tengamos En pleno siglo XXI Es solo carnaval de Cádiz No existe otra cosa Que el carnaval de Cádiz Y en la mayoría de los sitios Lo que se hace es Imitar a Cádiz Son modalidades de Cádiz Se acabó la burga Se acabó esa forma de cantar Que había antiguamente En tantos pueblos Y eso es por la influencia De lo audiovisual Una vez llegada la democracia Sin lugar a dudas Y dos protagonistas Sin duda Las caras La imagen Yo creo que La más destacada De esa evolución Están aquí Manolo Casal Modesto Barragán Que sabéis que En Onda Cádiz Televisión También nos queremos mucho Y que seguro Vamos a estar compartiendo Retransmisión En este carnaval Quién le iba a decir Que vamos a vivir También un carnaval Postrero Después de las fiestas típicas Circunstancias muy diferentes Afortunadamente El carnaval de los disfraces De Tarzán Los 15 en la tierra Irían perfectos Perfectos El tipo del año Como salte levante Que se me levante Que tengan cuidado Todos los delantes Estupendo Bueno pues Si dais vuestro pláceme Nosotros presentamos Ya aquí en Sabor Gourmet Esta piriñaca Piriñaca Caballa Con piriñaca Altangay Si señor Está muy bien Esta es la donación La presentación Humildemente Si hemos Cambiado de orden Algunos de los ingredientes Es porque estos chicos Nos han hecho un montaje mal Porque nosotros Hemos puesto las cosas En su sitio El listado está por orden Y después El Miranda tiene lo que tiene Y recorta Y pone las cosas Donde no es Entre peregoneros No se pisa la bandera Qué gran placer Para Sabor Gourmet Manolo Modesto Muchas gracias Muchas gracias Y un besito especialmente Al equipo de carnaval De Onda Cádiz Sufridores en casa También Muchas gracias a los dos Muchas gracias Nos quedamos con este plato Esta piriñaca que han elaborado Que ustedes lo disfruten Para Sabor Gourmet Manolo Casal Y Modesto Barragán Que no se lo olviden nunca De la cartera de Urique No se lo olviden de su Sabor Gourmet Gracias.